muy buenas noches nos encontramos en directo transmitiendo para usted en este día cayó la noche y nos aplastó bueno quiero desearte un muy feliz día que lo pases muy bien presentamos nuestros auspiciadores hechos de la más pura leche de vaca traemos el manjar un manjar si usted llega a un lugar y llega y pasa eso es una falta de respeto que se ha creído hola cómo les va yo desde chico hablaba así iba al colegio mis compañeros me molestaban oye y es porque habla así y me molestaban después salí del colegio entré a la universidad y me hice amiga de una niña que se sentaba al lado mío en la sala de clases empezamos a salir empezamos a pololear y un día ella sí ya cuando estábamos en confianza me dice oye y tú siempre ha hablado así y yo le dije sí todavía y habló así y me dijo y por qué no te son ahí y desde ese día me cambió la vida no te son ¡Gracias!